Lirios, buena elección. La flor de los funerales. ¿Listo? Última cita antes de ir a la universidad. Todos piensan que nuestro pacto de ruptura es una locura. Somos el club anticorazones rotos. Un ejemplo para las relaciones modernas. El rey y la reina de los finales. Rompo contigo porque te quiero. Hoy revivimos nuestras primeras veces. Cada momento que ha hecho de nosotros lo que somos. La carrera del último año empieza ya. Esto no puede ser el final. ¿Lista para esto? Obviamente no será la noche más fácil, pero debemos marcharnos, crecer por separado, vivir nuestras experiencias. Hicimos un ridículo pacto de broma. Lo has convertido en algo vinculante. No pongas eso como excusa porque no... ¡No es una excusa si te quiero! Eh, menudo corte de rollo, ¿no? Sé que no quería sufrir demasiado con Aida. No funciona así. No, cuando es de verdad. Pusisteis reglas desde el principio. No te enfades porque ella no quiera cambiarlas. Estoy tirando a la basura lo mejor que me ha pasado. Quiero acabar esta noche y quiero tener nuestra última primera vez porque te quiero mucho. Una cosa tengo clara. Hay que ser atrevido. Sí, cuéntame qué quieren las mujeres. ¿Cuántas veces sabes que será la última vez de algo? Durante dos segundos, olvida tu plan. Que, que, tú, que quieres. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Everything I ever wanted.